Esto se titula, esta es la danza Álbum, un nuevo comienzo, volumen 1 Cumpliendo un sueño Dale Este es el baile de los que se quedan danzando hasta el final Esta es la danza de los que siguen a Cristo Aunque el resto esté criticando Esta es la danza de los que viven orando para el mundo salvarlo Esta es la danza de los que viven gozando, danzando Y el nombre de Jesús exaltando Y el nombre de Jesús exaltando Hoy vengo con un nuevo ritmo, algo que no había intentado Pero todo sea por llevar un mensaje del que me ha rescatado Esta se la quiero dedicar a aquellos que siempre están orando Sobre todo predicando, el nombre de Jesús exaltando Y en cada danza gozando, cantando la música al perfil de lo alto Arrebatando esa grasa que cae desde arriba Acércate y bebe del agua, con esa que te llena de gozo Contento porque sé que Jesús derrumba cada muro Y si caigo me fracturo al instante en el yo me juro Si alguien me cierra una puerta, sacudo esos pies Levanto esa cara, le sonrío y continúo Esto no es por moda ni por promoción Y nosotros es convicción Lo que quieres que te diga es que en Jesús yo encontré solución Desde entonces solo quiero vivir en adoración Solo quiero vivir en adoración Vamos a decirle con fuerte voz Vamos a cantarle a Cristo el Señor Quiero que repitas con el corazón de tu casa Este es el baile de los que se quedan danzando hasta el final Este es la danza de los que siguen a Cristo Aunque el resto esté criticando Este es la danza de los que viven orando para el mundo salvarlo Este es el baile de los que se quedan danzando hasta el final Este es la danza de los que siguen a Cristo Aunque el resto esté criticando Este es la danza de los que viven orando para el mundo salvarlo Este es la danza de los que viven gozando Danzando y el nombre de Jesús exaltando Y el nombre de Jesús exaltando Gracias por escuchar este primer álbum Este primer sencillo que lance Gracias por acompañarme en esta nueva aventura de la mano de Cristo En serio te doy gracias de corazón Porque para mí es un nuevo comienzo No lo hago por moto No lo hago porque quiero reproducción online Lo hago porque haciéndolo me siento guay Nos vemos Esto es álbum un nuevo comienzo Volumen 1 Esperen más